El Instituto de Certificación Empresarial de México y la Universidad del Centro del Bajío Uniceba firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a más de 2.000 estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como a 200 docentes de la institución que certificarán sus competencias laborales. Estamos muy contentos de estar aquí firmando un convenio de colaboración en donde va a permitir a la universidad agregar a su campo de estudio certificaciones de competencia laboral en donde representan las mejores prácticas de distintos sectores. Convencidos de que esta estrategia de vinculación fortalecerá a ambas instituciones y permitirá abonar a la competitividad de la región, el Estado y el país, se dieron cita en las instalaciones de la universidad la doctora Silvia Macías Salinas, directora académica de la Uniceba por parte de IC México, el licenciado Cristian Gabriel Ríos Rodríguez, director nacional del Instituto de Certificación Empresarial de México, quienes signaron el convenio de colaboración frente al cuerpo docente de la universidad. Te invitamos a que certifiques tus competencias laborales y así eleves la productividad del país. Personas competentes hacen un México más competente. Y hoy aquí en Celaya, Guanajuato, que es en donde está el corporativo matriz, estamos muy contentos de firmar este convenio con la Universidad del Centro del Bajío. Al finalizar el acto protocolario y como parte de los trabajos derivados del convenio, se realizó una capacitación intensiva de todo el cuerpo docente de Uniceba, en el tema Proceso de Aprendizaje con Enfoque de Competencias. Ambas instituciones darán a conocer a la comunidad educativa Uniceba la forma de trabajo que se emprenderá para cumplir con el objeto del convenio. Si requieren mayor información acerca de nuestros programas de estudio, los invito a que vengan con nosotros a la calle Antonio García Cubas, número 704. Como referencia nos encontramos justamente detrás de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya. Recuerda que en Uniceba las puertas del saber nunca están cerradas. 25 años formando y educando vidas. Gracias.